Estoy emocionado de compartir con ustedes un proyecto increíble en el que he estado trabajando junto a la comunidad Grimdar, o al menos la llamo así. Un nuevo mundo de fantasía oscura creado en Latinoamérica por latinoamericanos para latinoamericanos, bueno, para el resto del mundo también. Aunque desafortunadamente las imágenes del mundo aún son clasificadas, no voy a poder mostrarlas, pero sí voy a poner de fondo algo de Warhammer 40.000. Quiero contarles de manera casual y cercana sobre este mundo único e invitar a la comunidad a participar en su creación. Este es probablemente uno de los videos más importantes que haya hecho. El objetivo es simple, es iniciar y crear un Atlas de Arte y Lore, un libro altamente ilustrado, lleno de historias y visuales de este mundo nuevo. Si todo va bien, la idea es lanzar un Kickstarter para convertirlo en un juego de mesa con miniaturas, tal vez con cartas, y hacerlo accesible con reglas simples que permitan torneos oficiales sin necesidad de comprar productos originales. Esto haría que la piratería, por decirlo de alguna manera, sea legal en el juego, pero la idea es competir de mi lado y de los que seríamos los creadores de este mundo, competir por crear un contenido que la gente realmente desee comprar y obtener sin excluir a quienes no puedan costearlo. Pero eso es más a futuro, de momento nos vamos a centrar en hacer solamente el Atlas del mundo con el Lore y las imágenes. Ahora, este mundo es un mundo plano, pero tiene el tamaño de un sistema solar, simulando el movimiento entre planetas. Es una enorme tormenta bisal. Para ponerlo simple, imagínense visto desde arriba una gigantesca tormenta del tamaño de una galaxia en la cual no se puede habitar, porque es básicamente como el Immaterium, aunque bastante diferente, pero no se puede habitar ahí. Sin embargo, hay ojos de la tormenta, y en estos ojos de la tormenta es donde habitan las facciones. Sin embargo, como estos ojos de la tormenta se mueven orbitando alrededor de la tormenta, muy similar a lo que serían los planetas en un sistema solar, debido a esta particularidad, todas las facciones son nómadas y tienen que moverse con gigantescas fortalezas móviles para no salirse del ojo de la tormenta en el que habitan, porque si no la tormenta los agarraría y los destrozaría. Entonces, si tomamos estos ojos de la tormenta como si fueran planetas habitables, viajar de un ojo de la tormenta a otro sería muy difícil, de modo que hay que viajar a través de la tormenta. Y esto simularía más o menos a lo que vendría a ser el viaje espacial, la dificultad de ir de un planeta a otro, solo que en este caso estamos yendo de un ojo de la tormenta hacia otro ojo de la tormenta a través de la tormenta abisal. Viajar de esta manera es extremadamente difícil debido a que la tormenta es helada, seca y destructiva. Se requieren antorchas y lámparas abisales para estabilizar la realidad y poder moverse por estas tormentas. Luego van a ver por qué estas tormentas requieren que se estabilice la realidad. Pero estas antorchas y lámparas abisales son extremadamente escasas. Por lo tanto, una fortaleza móvil con una facción de este mundo no puede atravesar la tormenta abisal. Sin embargo, puede mandar un contingente pequeño con vehículos especiales que permitan atravesar la tormenta abisal, teniendo lámparas y antorchas abisales. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, este mundo ha sido devastado y reconstruido innumerables veces debido a los conflictos entre los primordiales, los creadores del mundo. Y esto se los cuento ahora, pero en verdad no es que impacte directamente. Hay una historia por encima de esto, porque los primordiales en verdad eran humanos originalmente. Fueron atacados en esta realidad en la que vivimos nosotros. Fueron atacados por celestiales, criaturas angelicales, pero impías. Y la cuestión es que terminaron poniendo una barrera de espacio-tiempo y generar un nuevo éter lejos de esta creación. Y en este nuevo éter empezaron a crear un mundo. Pero esto no es relevante particularmente para el setting. Aunque debo decir que los 12 primordiales en verdad salieron de asilos psiquiátricos. Así que para que se den una idea, es un mundo bastante loco. La idea es que cuando crearon este nuevo mundo llamado Relicar, este mundo estaba en paz y en armonía, al menos al principio. Pero luego las voluntades de los primordiales que estaban creando este mundo de manera prácticamente onírica, comenzaron a chocar entre sí. Cada choque de voluntades en las cuales uno decía, para mí un árbol tiene que ser así y el otro decía, para mí un árbol tiene que ser así, provocaban cambios en las leyes físicas de Relicar. Por lo tanto, el mundo se distorsionó muchísimas veces, hablando de terremotos, tormentas, problemas. La cuestión es que el mundo se hizo y se rehizo infinidad de veces. Por eso digo que ha sido devastado. Han habido guerras entre primordiales que han dejado detrás de sí solamente reliquias de civilizaciones antiguas. ¿Por qué? Porque civilizaciones nacieron y cayeron. ¿Y cuánto tiempo pasó? Nadie lo sabe. Pueden haber sido siglos, pueden haber sido milenios. Nadie sabe exactamente. Porque incluso los individuos que habitan Relicar actualmente no recuerdan en qué momento despertaron o hace cuántas generaciones exactamente. Pero lo que sí quedaron son un montón de ruinas, de civilizaciones antiguas. Y esta es parte de la base del mundo. Porque se han dejado tres tipos de reliquias o tres clasificaciones de reliquias. Las reliquias arcanas que venían a ser mágicas o esotéricas. Las reliquias alquímicas que tienen que ver con la genética y la modificación de bestias. Y las reliquias mecánicas que tienen que ver justamente con la mecánica y la tecnología. Por lo tanto el mundo permite que haya individuos de todos los tipos. Tanto extremadamente medievales y mágicos como extremadamente tecnológicos. Las facciones, aunque inspiradas en estereotipos clásicos como elfos, orcos, humanos y enanos, tienen giros únicos que los hacen especiales. Por ejemplo, los elfos le rinden culto a la llama sagrada. En verdad se llaman éterel ellos, no se llaman elfos, pero están basados en los elfos. Los éterel le rinden culto a la llama sagrada y son fanáticos de las armas de fuego. Nunca ninguna cantidad de plomo es suficiente para dispararle al enemigo. Por otro lado, los orcos no son verdes, sino que son de color rojo oscuro, rojo sangre coagulada. En vez de tirar más a la arcana, como utilizan los éterel, los orcos en este mundo llamados orkai, utilizan la alquimia para potenciarse y prefieren el combate cuerpo a cuerpo. Y se inyectan esteroides y pociones alquímicas. Una mezcla entre básicamente un Arnold Schwarzenegger que se inyecta esteroides y un The Witcher que se inyecta pociones. Y básicamente son gigantes, son enormes, como si fuesen un Hulk. No utilizan armas, no utilizan armamento porque lo creen indigno. De hecho, hasta golpean arena con hierro y metales particulares al punto de que sus manos y sus antebrazos se vuelven prácticamente metálicos. Son una bestia cada uno de estos individuos y utilizan solamente sus manos para desgarrar tanques e incluso para morder. Pueden morder un tipo con una armadura avanzada y arrancarle la mitad del cuerpo. Miden 3 metros y son extremadamente agresivos. Pero le tienen miedo a los flamencos. Y nadie sabe por qué le tienen miedo a los flamencos. Tal vez porque sean alargados y rosas. Es uno de los misterios del mundo. Y no solamente eso, sino que también le tienen miedo a la chancla. Y esto es literal, parece una barba, pero lo pusimos dentro del lore. Las mujeres de jóvenes, cuando crían a los orgos, los golpean con su chancla, con su chancleta, con su hojota. Lo que sea, depende de la cultura que tengas. Y cuando crecen, las mujeres que van a la guerra llevan un pedazo de madera que simula la chancla. Y básicamente golpean a los orgos machos con esta chancla, una y otra vez, cuando se comportan mal porque tienen que ubicarlos. Irónicamente, es una sociedad bastante matriarcal. Aunque los hombres no utilizan armas y armaduras, las mujeres son diferentes. Las mujeres no se inyectan cosas. Así que se mantienen de un tamaño humano y son extremadamente atractivas, de hecho, para lo que son el promedio de los orcos en la mayoría de los mundos. Los orcai mujeres o los orcai hembras son bastante atractivas, de hecho. Y si utilizan, la diferencia de los machos, estas utilizan armaduras y armas. Espadas, hachas y armaduras bastante complejas, metálicas, pero arcaicas. Y las hembras son extremadamente aptas en el combate marcial con armas. Quiere decir que como espadachinas, como maestras de armas, pueden utilizar un hacha como si fuesen diosas de la guerra. Así que las mujeres vendrían a ser más similares a lo que son los orcos en otros mundos a términos del uso de armas. Lo cual genera una división bastante grande entre los machos y las hembras. No solo de tamaño, sino también de cómo enfrentan la batalla. Así que imagínense una mujer con una armadura totalmente épica y con dos espadas bastante grandes, rodeada por un montón de hulks que van al combate cuerpo a cuerpo a destruirlo absolutamente todo, mientras ella generalmente los trata de guiar para que destruyan por allá o que destruyan por acá. No solo eso, sino que como la sociedad está basada en alquimia, también tienen un montón de alquimistas. Estos son tanto hombres como mujeres que se encargan de hacer todo tipo de pociones e incluso manipulan bestias para generar bestias monstruosas que los ayuden en el campo de batalla. Pueden ser lobos gigantes, pueden ser monstruos gigantes, pueden montar criaturas totalmente, increíblemente destructivas. ¿Y los enanos? ¿Qué hay de los enanos? Bueno, los enanos en este mundo no son enanos, porque miden 2 metros, pero mantienen la contextura. Así que son enormes y le rinden culto al motor eterno. Básicamente son dieselpunk. Los enanos le rinden culto al motor de combustión interna y lo utilizan para absolutamente todo. Tienen un dicho que dicen, si el motor es grande es porque el tanque es grande. Y sí, definitivamente tienen tanques y las armas de guerra más colosales, pesadas e industriales que tienen de todas las razas. Porque son monumentales. Están totalmente fanatizados con los motores al punto que le rinden culto a los motores de estilo industrial y motores de combustión interna. Incluso algunos enanos se han intercambiado el corazón por un motor de combustión interna y tienen que tirar de una piola para arrancar el motor cada vez que de repente se les frena el corazón. Así que son individuos bastante particulares. Son enormes y son extremadamente rudos y monstruosos a términos de combate por el tamaño que tienen y la robustez que tienen. El manejo de las máquinas en estos individuos es increíble. Cualquiera que sea fanático de las máquinas en general, esta facción les va a gustar muchísimo. Sobre todo si les gusta la maquinaria industrial y que hace cosas absurdas como un cañón que lance una barrabasada de hachas al mismo tiempo. Y me olvidé de decir que no se llaman enanos, sino que se llaman Duarrak. Tienen un nombre bastante complicado. Duarrak. Seguramente alguien le va a encontrar alguna vuelta y va a decir, se parece a tal cosa o se parece a tal otra. Ahora, hay otras facciones y hay bastantes otras facciones. Los humanos, aunque más débil físicamente, trabajan en equipo, en manada, como si fuese una manada de lobos. Pero una manada de lobos que se visten de gris y blanco, pero son tácticos militares. Y tienen cuchillos que simulan el diente de un lobo y básicamente siempre algún diente de lobo se te clava cuando vienen en manada. Son los que más trabajan en conjunto y en cooperación, en formaciones extremadamente tácticas. Si les gusta jugar Call of Duty, bueno, los humanos son al estilo Call of Duty más moderno. Como un Call of Duty más del futuro. Así son como funcionan los humanos y tienen armaduras completas. Son la raza más débil a términos de físico, a términos de la resistencia que tienen otras razas. Pero trabajan mucho más en conjunto que cualquier otra y obtienen resultados increíbles. También tenemos altos humanos, algunos buenos, otros más malos. Hay unos altos humanos que son los Templar, que básicamente responden al metal vivo. De una especie de enredadera de metal vivo que es como si fuese alambre de púas. Que si son dignos los envuelve y les da una armadura de espinas que los potencia. Se basan en el sacrificio y en el dolor y en el entrenamiento constante. Y estos individuos son extremadamente, por decirlo de alguna manera, justicieros. Extremadamente caballeros. Utilizan armas pesadas, pero armas pesadas como espadas pesadas. Y sobre todo son extremadamente resistentes. Les pueden disparar un cañonazo en el pecho y se van a seguir levantando. Porque la armadura de espinas es extremadamente resistente. Pero toda la fuerza que tienen se equipara con el dolor que sienten por llevar la armadura de espinas. Solamente los dignos de los Templar pueden avanzar y destruir a sus enemigos. Son realmente formidables adversarios. Y también tenemos otros que son altos humanos, pero son más malvados. Son dorados y básicamente utilizan a todas las razas y seres inferiores. Inclusive las castas inferiores. Para alimentar con sus almas máquinas impías que luchan por ellos. No tienen más mínimo inconveniente en torturar a una persona y consumirla completamente como si fuese una batería. Para alimentar las máquinas que les dan desde placer. Que les traen la comida y que incluso combaten en el campo de batalla. Hay individuos bastante complicados en este mundo. También tenemos otros como los Legión. Los Legión son totalmente máquinas. Pero es irónico porque en verdad originalmente eran un sistema de supervivencia. Un sistema de soporte de vida. Y hay un pequeño grupo de humanos que están dentro de una especie de Matrix. Que es básicamente el soporte de vida. Y el soporte de vida alrededor de la Matrix. Donde estos individuos viven una especie de paraíso. Se convirtió en un sistema de defensa para mantenerlos a salvo. Por lo tanto estos Legión piensan que mientras exista la Gran Voluntad. Ellos también van a existir. Y se encargan de defenderlos. Aún cuando tengan que hacer un ejército completo. Buscar reliquias. Buscar recursos. Para mantener esta especie de paraíso. Este Edén. De este poco grupo de humanos. Que se mantienen adentro de Stasis. Y que de hecho no tienen ni pálida idea de lo que pasa en el mundo exterior. Pero Legión está concentrado en mantenerlos con vida. Y son el ejército con el que se pelea. Son la facción que realmente pelea. Y tienen sus propios líderes. Perdón. Me emociono y les estoy contando de más. En vez de hacer un resumen de las facciones. Pero les cuento uno más. Hay otro grupo. Hay otro grupo que se llaman los Boids. Los Boids son básicamente drogadictos. Que piensan en la igualdad. Y piensan que son un cáncer en el planeta. Y que básicamente todas las civilizaciones son malas. Y deben ser totalmente destruidas. Así que básicamente los Boids son la solución al cáncer de la civilización. Quieren destruirlo absolutamente todo. Y ellos sobreviven porque dicen que van a ser los últimos en exterminarse a sí mismos. Así que van a exterminar a todas las civilizaciones. Y luego se van a exterminar ellos. Y en el principio tenían gobiernos extremadamente corruptos. Pero extremadamente corruptos. Sin embargo cuando pasó el tiempo. Encontraron una inteligencia artificial que los servía. Y esta inteligencia artificial terminó derrocando al régimen corrupto. Que los manejaba para su propio beneficio. Y responde a la sociedad en general de los Boids. Que básicamente se la pasan en callejones. Drogándose. Divirtiéndose. Teniendo sexo casual. Con quien se les antoje tener sexo casual. Pero están convencidos en que ellos son malos. Y que el resto de las civilizaciones son malas. Así que esta inteligencia artificial los manda a combatir. Y ellos van a combatir. Y son extremadamente suicidas. Si hay hombres bomba con chalecos bomba. Estos individuos lo tienen. Se estrellan. Son kamikazes contra los enemigos. Algunos saben pelear. Otros no saben pelear. Pero todos van en manada. A tratar de destruir la mayor cantidad de enemigos posible. Si se enfrentan dos facciones. Y todos, todos los de esta facción. Los Boids mueren. Pero también murieron todos los enemigos. Entonces se considera que ganaron la batalla. Por supuesto hay algunos que son más inteligentes. Más aptos dentro de los Boids. Y dicen. Ok. Ellos también quieren suicidarse de hecho. Pero la inteligencia artificial les dice. Ok. Vos sos importante. Así que todavía no te podés morir. Todavía tengo funciones para vos. Para que destruyas el resto de las civilizaciones. Así que todavía no te dejo morir. Pero no tienen más mínimo conveniente. En disfrutar de la vida y morir. Son individuos extremadamente nihilistas. Que lo único que quieren es la destrucción de todo. Y la abolición de cualquier tipo de gobierno. Sociedad o civilización. Sé que es difícil darse una idea de cómo son. Y cómo es la mecánica de todo esto. Pero imagínense algo así como el mundo de Elden Ring. Pero más desértico. Y métanle mecas y tanques. Y cosas extremadamente raras. Desde el punto de vista de la tecnología industrial. E incluso hay tecnología bastante avanzada. Y hay bastantes facciones más. Bastante más raras que estas. Déjenme decirles. Ahora. Lo que les quiero comentar. Y que esto realmente es muy importante. Es que este proyecto es políticamente incorrecto. Por diseño. Sin influencias políticas externas. Digamos. Todas las facciones tienen la libertad de existir. Y luchar por sus ideales. No pretende adoctrinar ni moralizar este mundo. Sino permitir la libre expresión de ideas. El fundamento es contar con el apoyo de la comunidad. Para evitar que este contenido sea influenciado por patrocinadores. O alguien que busque modificar el proyecto. Lo que quiero decir con esto es que. La idea del mundo. Si es que hay una idea. Es la libertad de expresión. Dentro del mundo hay todas las facciones que sean posibles. Para todos los gustos. No importa si son buenos. Si son malos. Si hay gente que es racista. Si hay gente que es fascista. Si hay gente que es comunista. Es totalmente indistinto. A términos de lo que va a aparecer en el mundo. Mientras haya una buena historia. Vamos a poner una facción. O un sistema político. O una filosofía. Que sea relevante para la historia. Cualquiera va a poder encontrar. Una facción dentro de este mundo. Sin embargo. No está diseñado el mundo. Para adoctrinar a nadie. Ni para decirle a nadie. Como tiene que pensar. Va a haber del lado A. Y va a haber del lado B. Cada cual ve. Lo que más le interese ver. Y no hay ningún tipo de intención. De generar algún tipo de idea. Desde el juego. Hacia afuera del juego. Y tampoco dejar que las influencias entren al juego. Por eso es muy importante. El apoyo de la comunidad. El apoyo de ustedes. Y déjenme explicarles por qué. Cuando este tipo de mundos empiezan. Por supuesto. Nadie les da ni cinco de pelota. Pero a medida que este tipo de mundos avanzan. Y si la gente manifiesta interés. Aparecen personas que quieren aportar al mundo. Que quieren ser sponsors del mundo. O que incluso quieren comprar el mundo. Entonces. Cuando aparecen estas personas. Empiezan a aparecer los cambios. En los mundos. Las influencias. Porque dicen. Bueno. Sí. Te vamos a dar el dinero suficiente. Para que crees. El universo. El mundo. De juego de mesa. Pero necesitaría que cambies esto. O me gustaría tal cosa. O me gustaría tal otra. En el caso de este mundo. En el caso de Relicant. Cualquier individuo. Sea desde una empresa. En el caso de que funcione. Por supuesto. ¿No? Porque hay que hacerlo funcionar primero. Pero. Si viene cualquier empresa. O inclusive. Un solo individuo. Con una petición externa. De cambiar algo dentro del mundo. Va a ser rechazado automáticamente. Y como consecuencia. No va a tener muchos sponsors. Porque la gente quiere cambiar. Quiere mostrar. Alguna característica. De sí mismo en el mundo. O alguna empresa. Quiere hacer algún cambio. Digamos. Como se ve. Muchas veces. En las franquicias actuales. Que son modificadas. Por determinadas ideologías. Entonces. Aceptamos el dinero. Pero por otro lado. Tenemos que hacer cambios en el mundo. Y así es como un mundo. Se corrompe. Y como no estoy dispuesto. Ni vamos a estar dispuestos. A hacer ninguno de estos cambios. No vamos a tener soporte económico. De nadie que quiera sponsorearnos. Porque imagínense. Si viene alguna de estas empresas importantes. Super. Mega. Woco. Progresistas. O inclusive del lado de los conservadores. Y dicen. La verdad me interesa tu mundo. Me gustaría poner plata para este mundo. Pero me gustaría que fueses más conservador. O me gustaría que fueses más progresista. Y que haya más cantidad de. No sé. Mujeres trans. O esto. O lo otro. Y el problema acá. Es que uno dice. Bueno. Hay que plantarse frente a eso. Pero tal vez cuando uno se planta. No tiene dinero para hacer el juego. El proyecto se muere. Porque básicamente. No hay dinero para hacer el juego. Entonces uno dice. Bueno. Capaz. Si pongo dos personajes trans. Metan el dinero. Y puedo hacer el proyecto. Y lo sigo sacando adelante. Pero así poco a poco. Es como se van corrompiendo las cosas. El cambio de liderazgo. El cambio de la gente que maneja el proyecto. Se va transformando. Se va diluyendo. Se va distorsionando. Y se pudren un montón de historias. Por estos cambios. Que no se mantienen fieles a lo original. Y como tengo pensado. Y tenemos pensado rechazar. Cualquier tipo de cambio sobre el mundo. Porque va a ser extremadamente políticamente incorrecto. Solamente contamos con el apoyo de ustedes. Con el apoyo de la gente. Que quiera ver este mundo crecer. Que quiera ver un mundo totalmente fuera de la intoxicación. De las corporaciones. O de las ideologías políticas. Ahora quiero que me escuchen bien y claro. Porque esto que estoy diciendo. Es muy difícil realmente de hacer. Muy difícil de hacer. Y las personas que me conocen. Que saben quién es Crazy Jules. Saben que siempre les digo la verdad. Que no miento. Que soy exactamente igual. Tanto cuando hago un directo. Como cuando hago un video. Como cuando hablo en persona. Y les digo la verdad. Y también que soy un maniático fanático. De la justicia. La verdad y toda la pelota. Aunque a veces me saco de Kisio. Por supuesto. Pero soy bastante tajante en esto. Así que pueden confiar en que voy a mantener mi palabra. Pero el problema es que. Imagínense la siguiente situación. Imagínense que de casualidad. Este mundo estalla. Explota. Y es increíble. Que todas las personas de repente dicen. Wow. Es lo mejor que pasó en el universo. Gracias Jules. Gracias comunidad. Gracias por traernos esta cosa inconmensurable. Y de pronto. Nos volvemos una amenaza para Games Workshop. Por alguna razón del destino. Entonces. ¿Qué pasa en ese momento? Puede venir Games Workshop. Y decir. Bueno. Te trato de comprar la empresa. Te compro la empresa. Y la pongo adentro de mi grupo. Digamos. De juegos que tengo de mesa. Porque. La verdad es que no quiero que me hagas competencia. Así que te compro la empresa. Y de repente te dicen. Sí. Te damos 3 millones de dólares. Por tu. Por tu. Tu concepto de idea. Por tus ideas. Y ahí es donde la gente dice. Ah bueno. Por 3 millones de dólares. La verdad es que. La verdad es que sí. O sea. ¿Para qué me voy a mantener? Le voy a dar esto a la empresa. Se lo vendo. Y se lo termina vendiendo a Games Workshop. Pero eso es una especie de traición. Porque. Si yo le vendo esto. Algo como Games Workshop. Y Games Workshop después lo distorsiona. Porque están distorsionados por otras empresas. Como puede ser Amazon. Básicamente estoy traicionando a todas las personas. A todas las personas. Que me ayudaron. A llegar hasta donde estoy. Pero. Es bastante difícil. Pónganse ustedes en la situación. Imagínense si hacen un universo. Y resulta ser tan exitoso. Que viene una empresa como Warhammer 40.000. Games Workshop de Warhammer 40.000. O viene Amazon. Y les dice. Te compro el proyecto. Por 10 millones de dólares. ¿Qué haces? 10 millones de dólares. ¿Qué haces? ¿Realmente tenés la fuerza suficiente. Y los principios suficientes para decir. No bueno. No. No quiero. Porque me parece que van a cambiar. ¿Realmente tenés la fuerza suficiente para hacer eso? Y por otro lado también. Imagínense lo siguiente. Les dicen. No, no. Vamos a mantener las cosas como están. Las vamos a mantener como son. No las vamos a cambiar. No vamos a alterar nada. Que esto que lo otro. Pero una vez que lo vendés. A medida que va pasando el tiempo. Se van cambiando de a poco. Se van transformando. Entonces. Es muy difícil. Mantener este tipo. De promesas que les estoy haciendo. Pero. Mi promesa. Va para con ustedes. Va para con los fanáticos. Realmente. Que les interesan. Los mundos de fantasía oscura. Los mundos Grindr. Los mundos de juego de mesa. Si tienen interés. Cuento. Y contamos con el apoyo de ustedes. Porque ya desde el vamos. Sabemos que no vamos a contar con la ayuda. De prácticamente nadie. A menos que nos permitan mantener. Absolutamente. Toda. Pero toda la inspiración creativa. Sobre este mundo. Llamado Reliq. Que por cierto. Ya incluso. Compré el sitio. Reliq. Reliq.com Porque realmente tengo fe. Realmente tengo más de 40 años. Y. Siempre fui un creativo. Siempre quise poner mis historias hacia afuera. Así que soy completamente serio. Con esto. Va a funcionar. No lo sé. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Lo voy a hacer. Voy a tratar de hacer. Lo mejor. Que pueda. Tal vez cae en la absoluta nada. Pero. Tal vez crece. Y se hace increíble. Después de todo. Todas las cosas. Empiezan. En algún. Lado. Tuve la suerte. De que Ascangi. La creadora de contenido. La vitubera Ascangi. Que es una orca. Me haya ayudado. A crear los orcos. A crear la idea de los orcos. De este mundo. Y digamos. Como son los orcai. En este mundo. Que características tienen. Me lo aprobó. Las cosas. Y todavía tengo que hablar más con ella. Para. Ir viendo los detalles. De los orcai. También hablé. Afortunadamente. Sorprendentemente. Para mí. Con Pablo Astudillo. Y Pablo Astudillo. Realmente sería. Una increíble adhesión. A la idea de este mundo. Y la verdad es que. Se manifestó interesado. Y me pidió que le pasara un resumen. Que voy a pasarle el resumen. Pero gente como Pablo Astudillo. Gente que. Realmente me interesa mucho. Para este proyecto. Porque Pablo Astudillo. No solamente tiene una plataforma. Para hacer. Básicamente. Una promoción del mundo. Sino que. Puede aportar ideas. Realmente creo. Puede aportar ideas. Pero lo mejor que tiene Pablo Astudillo. Es que no tiene miedo. De decir absolutamente nada. De lo que cree. Que es. Su ideología. Aunque sea políticamente incorrecto. No tiene el más mínimo problema. Y eso es lo que realmente. Quiero libres pensadores. Personas que estén dispuestas. Realmente. A decir. Lo que piensan. Y hacer las cosas. Entendiendo. De que no todo. Tiene que ser. Políticamente correcto. Y hay que. Luchar en contra. De todo lo que es censura. A la libertad de expresión. Por eso. Individuos como Pablo Astudillo. Realmente. Es algo que. Me encanta. O me encantaría. Tener. Dentro del proyecto. Y que aporten. Lo más que puedan. Y. A todo el resto. De los creadores de contenido. Si sos un creador de contenido. De una facción particular. Que te gustan. Los Eldari. Que te gustan. Los Space Marinos. Te gustan. Alguna facción. Y la gente te reconoce. Por esa facción. Realmente. Estaría buenísimo. Que tengas el proyecto. Serías una adición. Excelente. Porque. Tenés una noción. Digamos. De. Cómo son. Un tipo de raza. O un estereotipo. De raza. Particular. Por supuesto. No vamos a hacer las mismas razas. Que existen en Warhammer 40.000. O en otros mundos. Vamos a usar estereotipos. Más básicos. Tal vez. Estereotipos de Tolkien. Pero. En sí. Van a ser cosas. Bastante diferentes. Pero. El apoyo. En especial. De los creadores de contenido. Que suelen ser creativos. Por algo son creadores de contenido. Realmente. Ayuda. Y mucho. Y también. Para diversificar un poco mis ideas. Porque. Yo hablo de la libertad de expresión. Pero si. Todas las ideas en un mundo son mías. Básicamente. Es el mundo de Crazy Jules. Y solamente de Crazy Jules. Y si bien. Yo estoy a la cabeza. De la creación del mundo. El aporte de otras personas. Hacen que el mundo. Tenga características. Que no sean 100% mías. Lo cual lo hace más diverso. Y lo cual lo hace mejor. A mi entender. Les pido a todos. Que si están interesados. Aunque sea. Promuevan este video. Pásenlo a otras personas. Muéstrenselo a otras personas. Pónganlo en sus redes sociales. Porque realmente. Quiero que esto. Arranque. Quiero que funcione. Y realmente. Lo llamaría el proyecto de mi vida. Realmente. Quiero que funcione. Si son fans míos. Son seguidores míos. Por favor. Les pido. Si quieren hacerme el favor. Postérenlo en sus redes sociales. O coméntenselo a otra gente. Hablen de Relicar. Un proyecto de Latinoamérica. Y que va a estar inspirado. Inclusive. En ideas de Latinoamérica. Porque va a haber facciones. Que van a tener características. De los países de Latinoamérica. Pero por favor. Promuévanlo. Y si son creadores de contenido. Realmente quieren promover. La idea de Relicar. Pero mucho mejor. Tienen más alcance. Y más llegada. Sientan la libertad. De bajar este video. Y subirlo. A su canal. Y me avisan. Que lo subió a su canal. Y yo voy. Les agradezco personalmente. Porque realmente. Ayudaría muchísimo. Cualquier persona. Sin importar la cantidad. De audiencia que tenga. Que suba este video. A su canal. Tienen mi total permiso. Así que. Diciendo esto. YouTube no va a poner. Ningún tipo de restricción. Por copia. Ni absolutamente nada. Realmente. Me ayudarían. Mucho. Y si quieren. Entrar en el proyecto. Quieren aportar. Cualquier cosa. Al proyecto. Debajo. Les voy a dejar. Tanto mi Instagram. Como mi ex. Mi Twitter. Y también. El Discord. Donde pueden contactarme. Personalmente. Y participar en este proyecto. Pero solamente. Estamos. Tomando personas. Que sean mayores. De 20 años. Porque las cosas. Que tratamos. A este proyecto. Son cosas. Bastante complicadas. Porque hablamos. Desde. No solamente. Muertes. Torturas. Violaciones. Hablamos de cosas. Bastante. Complicadas. En este. En este. Mundo. Que no son. Políticamente. Incorrectas. Y son. Amorales. Literalmente. Amorales. Entonces. No solamente. Basta con el margen. De decir. Bueno. Si son mayores de 18. Tienen que ser. Mayores de 20. Y comprobado. Que sean mayores de 20. Porque realmente. Muchos de los temas. Que se van a tocar. Van a ser. De tipo. Clase R. Y de hecho. La idea. De este. Mundo. En verdad. Es que. Lo vea gente. Que tenga. 22. A 25 años. Para arriba. No es la idea. Para la juventud. Creo que. No es un mundo. Diseñado para la gente joven. La verdad. Es que actualmente. La verdad. Es que actualmente. La gente joven. Ve cada cosa en internet. Que no deberían estar viendo. Supongo. Pero. Creo que este mundo. Es un mundo. Que está hecho. Para gente. Que tiene ya. Cierto uso de razón. Y experiencia. En la vida. Como para saber. Diferenciar. Entre. Un mundo. Artificial. Donde se habla. De un tema. Como el nazismo. Y un genocidio. Y poder diferenciarlo. De la realidad. Mientras que una persona. Más joven. Tal vez. Bueno. Se enamora. De determinadas ideas. Y no es la idea. Que pase eso. Por eso justamente. El grupo de gente. Que estoy tratando. De buscar. Es gente. En general. Grande. Preferentemente. Sería que tengan. Más de 30. Más de 40. Pero. Bueno. Menos de 20. Seguro. Que no. Así que. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que el proyecto. Relicar. Avance. Y funcione. Y voy a estar sacando. Más información de este tema. En especial. Parte de las imágenes. Que tenemos un estilo. De arte muy particular. Imágenes. Digamos. Con las facciones. Y con paisajes. Del mundo. Y cosas que van a poder verse. En el mundo. Así que. Si quieren participar. El momento de creación. Es este. Es el momento ideal. Para tener. La mayor cantidad. De influencia. Sobre este mundo. Porque. Más adelante. Muchas de las cosas. Van a estar determinadas. Damos y caballeros. Muchísimas gracias por el tiempo que me han dedicado. Más de 30 minutos. Realmente gracias por estar ahí. De momento paso a retirarme. Harder can go on. Y nos veremos. La. Próxima. Más de 30 minutos. 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 ¡Gracias!